vamos a decir que lo que tengo aquí de pasado voy a hacer las cosas bien dos empates a que dos empates dos empates otro empate por el mar de aquí otra parte por aquí la caja vuelta guate ya acá hay que hay que reforzar es para que vean la caja como se mueve volumen en 17 de 24 que yo lo pongo yo pongo el volumen 24 ahí lo pongo en 17 porque nada más vean no, no, tengo que hacer un trabajo fuerte aquí, vamos a ver con las vacaciones oh boy, oh boy sí yo no yo no yo no yo no ¡Suscríbete al canal! Ahí están viendo nada más la locura que tengo yo aquí en Instagram.